¿Nunca les ha dado billete falso, moneda falsa? No, a mí no Yo un día di unos 50 céntimos falsos Yo me sentí mal ¿Pero a quién le diste? No, fue bien lacra porque estábamos, este... Con mis patas Creo que una vez lo conté en stream Este... ¿Cómo es? Estábamos con mis patas así como que... No sé a quién se le había caído A uno de mis patas se le había caído su plata ya No estábamos que lo jodíamos Para que no nos recoja Lo que hacíamos era pisar los 50 céntimos Y arrastrarlos, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás Y cuando ya estaba muy cerca Lo pateábamos y lo agarraba otro huevo Estábamos como... Era Marco y Brian, era Marco y Brian Este... Los 50 céntimos de Brian Entonces... Digamos, digamos, solamente digamos Que había la posibilidad que quizá Fue... Digamos, yo lo convencé, ¿no? Entonces, este... Cuando terminamos de joderlo Este... Vimos... O sea, agarramos su moneda Aparte que estaba recontracaliente Porque yo la recogí Es un video de su moneda Porque yo no la vi Y estaba todo borrado Pero en el 60 céntimos estaba todo borrado O sea, era una moneda de verdad Pero está todo... Está todo borradazo Porque tanto que lo habíamos arrastrado en el piso En la pista así En el... No se veía nada Era como que... El escudo nomás se veía un poquito Eh... Porque prácticamente estaba de cara Y la cara donde había ese 50 No se ve ni pinche Era metal nomás Y entonces, este... Ahí sí se molestaba Porque era su china Estaba en colegio 50 céntimos Te alcanza para tu... Para tu chisita Para tu cosa Entonces, este... Claro, claro, claro ¿Cómo es? Entonces ya es como que No, pero no... Ustedes van a... Me van a devolver Digo, pucha Ya no tenía 50 para devolverle Entonces ya vamos acá Este... A la... ¿Cómo es? Vamos a darle a la señora Bien, bien mierda Encima... Encima en toda la palomilla Era como... Vamos a darle a la tía Que la tía ni se fijó Porque también no sé qué edad tenía Pero habría tenido 60 años Bueno, tampoco no está tan vieja En realidad Pero llevaba lente Espera, la puta Me estafaron Mira, ahí está mi karma Gente, aquí está mi karma Cagonazazo De repente Te salve la vida mañana Y después ya Después de eso Este... O sea, en ese rato Yo normal, ¿no? Ya después te das cuenta Pero no Que estaba... Que estaba mal eso Bueno Y... ¿Cómo es? Una vez también me metieron en la rata Y me metieron creo 5 soles falsos Y... ¿Cómo es? Y los tiré Pero porque esa web No tienes que usarlo Si los usas Eso va a seguir circulando Digo ya Menos mal Porque yo ya vivía de YouTube Creo que incluso lo dije En un video Que lo conté Digo, menos mal Que me pasó a mí Porque... Puta, malo Que bueno 5 soles no me hacen falta Pero hay gente Que por 5 soles no come Entonces... Y yo después de España Por ejemplo Tú después de... Jajajaja Más agrado Y bueno, nada Eso Esa fue mi... Mi anécdota De... Cómo este... Eh... Metí a rata Con 50 céntimos Puta, Mario No puedo creerlo ¿Qué mierda? Para vivir Todavía ni siquiera Para vivir No sabe Entonces escucha Mare Que lindos chicos Justo llegaron Una bendición Enviados por Jesús Jajaja Más agrado Los 50 céntimos Que me faltaban Enviados Gracias Este... Diosito Así toda Toda en su mente Sí, ¿no? Si, pero sí La vida Pa' que Nadie la manda A ser ciega La seguía cagando Enviado a arrepentirse Pobrecito